El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. A Primera Hora. ¿Cómo entendemos este fenómeno, doctor Felipe Rodríguez? Sí, yo empezaría desde más atrás, estimado Fabricio, porque yo he tratado siempre, igual que tú creo yo, de ser muy objetivo y cuando somos objetivos o nos tachan de izquierda o de derecha o de correístas o de anticorreístas porque así funciona el imaginario social. Y yo creo que las cosas no cambiaron, es decir, todo lo que se combatió en su debido momento, y no lo digo desde la prensa, lo digo incluso desde la sociedad, no cambió. Si nos vamos 14 años atrás y recordamos cómo se manejaban las zapatinas, donde básicamente te empapelaban, te sacaban el segmento del X en el cual te humillaban y luego los canales incautados hacían reportajes exclusivos sobre ti para destrozarte. Y toda la sociedad saltó y dijo, miren cómo se utilizan los medios de comunicación para esto. Es de esa misma sociedad la que ahora está upando que suceda lo mismo, pero desde el otro lado. Y también en algunos casos, no porque existan réditos políticos, no porque sean casos políticos, sino que la gente que se quejaba que el correísmo hacía tal o cual cosa en las zapatinas, hoy lo está haciendo. Si queremos ponernos más críticos, yo me atrevería a decir que Twitter se ha convertido en una pequeña zapatina, donde básicamente las personas sin bagaje jurídico y sin conocimiento de fondo de los casos deciden terminar condenando gente. ¿Qué he intentado yo? Porque muchos me han preguntado cuál es tu objetivo de publicar estos temas contra la UAFE, contra sentencias, contra Contraloría. Mi objetivo es ponerle cara al monstruo. Mi objetivo es decirle a un nuevo gobierno que existen órganos de persecución, pero además a la gente que deje de dar credibilidad a esas famosas fuentes oficiales. Porque nuestras fuentes oficiales están completamente prostituidas y son esas fuentes oficiales las que están destruyendo reputaciones. Ya no desde hace 14 años, desde hace 20, 25, 30 años están destruyendo reputaciones y los únicos culpables de que eso suceda son los consumidores, los consumidores de esa información. Y esos consumidores son culpables de ser el día de mañana víctimas. Entonces, yo sí creo que los abogados tenemos que empezar a ponerle nombre, aunque no guste. Tenemos que empezar a decir lo que pasaba en Contraloría era esto. Tenemos que empezar a reírnos cuando pasan cosas como ayer en la Asamblea. Que digan juicio político a Celi porque la Contraloría estaba completamente corrompida y estos informes de Contraloría no sirven de nada. Pero luego decir, pero los asamblistas no critiquen porque también tienen glosas de informes de Contraloría. Es decir, tenemos que hacer un cambio estructural, pero la única forma de dar ese cambio estructural es sacudiendo el mundo y poniéndoles caras a los monstruos y que esos funcionarios públicos están ahí atrás. Entonces tengan que responder. Curioso, yo me esperaba una respuesta de la UAFE, por ejemplo, cuando dije y expliqué la mediocridad de sus informes. Ni una palabra, porque saben que es cierto. Sí recibí llamadas internas que me dijeron alguien tenía que decir lo que está pasando acá dentro. Ahora bien, hoy tenemos una Contraloría sumida en probablemente la peor crisis institucional de su historia. Luego de cuatro años en los cuales el rol del Contralor Celi fue muy cuestionado, incluso desde su origen, remontándonos a los episodios de junio del año 2017. Luego el blindaje que recibió el doctor Celi, inexplicable blindaje desde el Consejo de Participación Ciudadana de Transición primero y después de la Corte Constitucional. Bueno, resulta que el doctor Celi, que aparecía como una suerte de paladín de la lucha contra la corrupción, hoy es ese héroe venido a menos, ese héroe caído, que está siendo investigado por el presunto delito de delincuencia organizada. En el medio, caído Celi, resulta que se devela una presunta estructura de corrupción en la Contraloría General del Estado, en donde, dependiendo del personaje y aparentemente utilizando la extorsión como herramienta, se mantenían o desvanecían glosas o se emitían informes de responsabilidad penal que luego servían para sustentar procesos judiciales que probablemente terminaron en las sentencias a determinadas personas. ¿Cómo entendemos esta crisis de la Contraloría, doctor Felipe Rodríguez? Lo que sucede con Contraloría es que ellos fueron básicamente las amas de llave, como les llamo yo, de la corrupción. ¿Por qué? Porque hasta julio del año 2019, en que la Corte Constitucional suprimió los IRPs como un requisito de procedibilidad para iniciar un proceso penal, la fiscalía se encontraba atada de manos y no podía hacer absolutamente nada sin un IRP. Lamentablemente, nuestros fiscales siempre han creído que el IRP importa. Es decir, que si el IRP dice que desaparecieron 100 millones de dólares, desaparecieron 100 millones de dólares. No, por supuesto, esto se le tiene que hacer peritajes y se tiene que hacer una investigación. El momento en el cual a ti te procesan por un peculado, tu vida se viene abajo, inmediatamente. Se viene abajo tu reputación, se viene abajo tu trabajo, se viene abajo tu economía, porque es bastante caro contratar a un abogado por un peculado. Pero además, seguramente terminarás en la cárcel. Y el momento en el cual existe una institución pública, que es la encargada de emitir los IRPs, empezaba a suceder lo que ya sucedía en la época de Poli. Es más, yo voy a contar aquí una inferencia, algo que me contaban ayer, pero yo ya sabía. En la época de Poli era muy normal que de todas las glosas, todas las responsabilidades administrativas de todos los IRPs existan dos versiones. Siempre iba algún emisario y te decía cuál de los dos informes quieres, el bueno o el malo, y tenías que negociarlos. Lo que sucedió en la época de Selly es, aquí viene la diferencia. En la época, aquí voy a hacer, perdón, paréntesis, en la época de Poli, cuando tú elegías el informe bueno y pagabas para que venga el informe bueno y por lo tanto no te glosen, simplemente no existía glosa en general. Y por eso la Contraloría de Poli tiene varias glosas, tiene varios IRPs, pero son minúsculos al lado de lo que hizo Pablo Selly. La diferencia con Pablo Selly es que él te decía, ¿quieres el bueno o quieres el malo? Y si tú elegías el bueno y pagabas por tener el bueno, no es que desaparecía la glosa, sino que utilizaban a cualquier gato que estaba dormido en ese momento y lo incluían en la glosa. Entonces, se salvaba el verdadero corrupto de ser glosado o de ser, o de recibir un IRP, pero igual se emitía el IRP, igual se emitía la glosa. Entonces, tenías una Contraloría que para medios de comunicación, y me refiero, para gira de medios de comunicación era maravillosa, te emitían 5 IRPs y 20 glosas semanales. Entonces, resultaba que tenías la Contraloría más eficaz de la historia, donde salían los peces gordos y se quedaban gente en posiciones administrativas que no deberían estar. Yo puedo sobre esto poner muchísimos ejemplos de cómo sucedía. Voy a poner uno solo rápidamente. Yo tengo, yo llevo actualmente un caso en el cual el funcionario público hizo un pago desde la cuenta de este ministerio 2-2-1. Y la Contraloría logró determinar que hubo un error y no debía pagar, que sí debía pagar, pero no desde la 2-2-1, sino desde la 2-2-2. Y para demostrar el dolo, este funcionario público transfirió el dinero de la cuenta 2-2-1 a la 2-2-2 para compensar. Es decir, nunca hubo perjuicio al Estado. Tiene un IRP, se está defendiendo por esto, su vida es un infierno. Entonces, ¿qué hizo la Contraloría? Show. ¿Quién era Pablo Sely? El héroe. Y era el héroe porque glosaba y masacraba a todos los corruptos. Hoy, viendo las cosas desde perspectiva, vemos que los corruptos dijeron bien gracias y se fueron. Y que son cientos de vidas inocentes las que se pusieron en la palestra de la corrupción. Y yo sigo culpando a la sociedad. Es decir, la sociedad consume lo que quiere consumir. Y es la sociedad la que patea en el piso a las personas inocentes que han recibido glosas de IRP. Ojo, también hay culpables. Por supuesto que no, no se trata de que aquí solo hay santos, ¿no? Bajo ningún concepto. Pero yo prefiero tener, como voy a cambiar la cifra un poco de la vieja frase, pero yo prefiero tener cien corruptos libres al tener un inocente preso. De acuerdo, pero digo, ya con este momento que ha tocado fondo la Contraloría, con esta presunción de una estructura mafiosa en la Contraloría, ¿cómo solucionamos esa crisis, doctor? Yo no sé si, a ver, incluso tenemos un Contralor, y es de estas cosas un poco extrañas, ¿no? Que tiene nuestra estructura institucional. Tenemos un subcontralor que está encargado de la Contraloría que fue designado por el Contralor subrogante anterior antes de la renuncia desde la cárcel. Pero por otra parte tenemos una defensoría del pueblo en donde no se respetó el mismo principio y no reconoce lo que firmó desde la cárcel Freddy Carrión. O sea, de estas cosas medio extrañas que tenemos. Al final de cuentas tenemos un Contralor encargado que emerge de una designación de quien estuvo al mando de la Contraloría desde la cárcel. Y no se habla nada del problema de fondo. ¿Cómo solucionamos el problema de fondo de la Contraloría, doctor? Ok, yo miría por dos caminos. El uno es el más difícil y es el típico de siempre de que hay que barrer casa adentro. Es decir, se tiene que verificar cuáles eran las estructuras criminales que existían adentro. A mí me da escalofrío pensar que Celi está preso, pero quienes fueron sus cómplices de absolutamente todo siguen trabajando en Contraloría. Recordemos que quienes van de testigos a juicios son justamente los glosadores, los que determinan responsabilidades dentro de Contraloría. Toda esa gente sigue ahí. Toda esa gente estuvo dispuesta a destruir vidas a cambio de, uno, conservar el puesto o recibir dinero. Las dos son igual de villanas. Pero existe otro elemento adicional y que nuevamente nuestros legisladores se equivocan. Y una, para mí, una forma estructural de cambiar este poder de Contraloría. Para mí el primer punto es quitarles el poder, luego barrer casa adentro. Y voy por lo segundo. La Corte Constitucional hizo algo maravilloso cuando les quitó el carácter vinculante al IRP. Porque básicamente hizo que ya no importa lo que digo, no Contraloría, Fiscalía es libre de iniciar sus procesos. Pero en las reformas que entran en vigencia, creo que entraron hace tres, cuatro días en vigencia en el Ecuador, del COIP, volvieron nuestros legisladores a darle carácter vinculante a las decisiones de Contraloría. Por ejemplo, ahora existen nuevos tipos penales como la contratación pública con sobreprecio. Esto de qué sobreprecio nunca me va a quedar claro porque en realidad eso es tema de otra discusión. Pero el tipo penal ahora te dice que necesitarás informe previo de Contraloría determinando el sobreprecio. Entonces, nuevamente los legisladores entregan a Contraloría ese poder extorsivo que tienen. Ellos, la Contraloría como órgano contralor, lo que tienen que hacer es básicamente controlar las finanzas del Estado desde el tema financiero y jurídico. Entonces, primero, quitemos el carácter vinculante, dejemos que no permitamos que sean dioses. Luego entremos a Contraloría y veamos quiénes fueron los cómplices de serie. Son la misma Contraloría de la época de Polit. Son exactamente los mismos. Entonces, seguimos en, esto es así, le cortas la cabeza al líder de los choneros y los choneros siguen vivos. Entonces, tenemos que empezar a romper estructuras internas. Duela quien duela. ¿Cómo? Y esto también es un punto importante. Ojalá. Yo, de hecho, he conversado con muchísimas personas que me han pedido que lo haga. Yo lo hago encantado y ni siquiera cobraría por esto. Pero deberían iniciarse investigaciones previas de todos los IRPs que ha emitido Contraloría. Y poder determinar cuáles son reales y cuáles no son reales. Y en los que son irreales todos los funcionarios de mandos medios y bajos de Contraloría que los firmaron tendrán entonces que someterse a la justicia y conocer también la cárcel. Porque aquí no puede ser que digan, bueno, se fue Celi, ahora quién viene. La estructura se mantiene. No, no, no. Limpiamos todo. Pero, y yo le pregunto, ¿qué debería pasar, digo, si hacemos una limpieza total, revisamos y auditamos todo, ¿no? Y revisamos los IRPs, ¿qué pasa con esos IRPs que sirvieron para sustentar procesamientos judiciales que luego desembocaron en sentencias? Entonces, ¿por qué me quiero ir acá? Yo nunca voy a creer en esto de, yo me acuerdo que a Lenín Moreno le decían, tienes que descorreizar a las instituciones. Si es que trabajó en la época el correísmo es correísta. No, eso no es verdad. También Contraloría hay gente buena. Entonces, yo voy a presumir la inocencia en este momento de todos. No me refiero a que políticamente tienen que venir a alguien y decir, se van todos. No, yo lo que haría es dar seguridad jurídica. Muy bien, vamos a seguir aquí. Pero va a investigarse con fiscalía lo que pasó. Y si ustedes manipularon los informes y gracias a esos informes y gracias a sus testimonios en juicio se alcanzaron condenas, entonces, uno, ustedes van a ser condenados por fraude procesal. Dos, que es lo más importante, si es que estas personas son condenadas por fraude procesal en el caso A, donde me condenaron a mí, el COIP me establece y me permite acceder a un recurso de revisión. Es decir, ese recurso de revisión, una de sus causales es cuando se pueda probar que la sentencia se derivó de testimonios o documentos falsos. Para poder probar eso, entonces, tengo que procesar a la gente de Contraloría. Entonces, yo ya no creo en esto de llega Lazo y va a cambiar las estructuras. Bueno, pero cambiamos las estructuras con seguridad jurídica y la seguridad jurídica nos dice, entonces, demos una respuesta jurídica. Esa respuesta jurídica es a ti te saco porque eres culpable de un acto de corrupción adentro y, por lo tanto, restituyo la dignidad y su estado de inocencia a quien fue condenado falsamente. Ese paso es largo. Eso tomará cinco, seis, diez años. Entonces, políticamente no es rentable, pero como país es urgente. Claro, lo que usted ha dicho es cierto. Políticamente no es rentable. No, siempre esas cosas van atadas a los tiempos políticos. Quiero pedirle también en este contexto una opinión a usted. De lo que ayer dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que tiene una confrontación pública abierta con la presidenta de la Asamblea Nacional. Diario del Comercio lo publica hoy. Más de 15 asambleístas tienen expedientes en la Contraloría, según Villavicencio, dice. Aquí está la información de la glosa de la presidenta Guadalupe Iori. Es información de la Contraloría. Yo no estoy diciendo si ha desvanecido o no ha desvanecido. Aquí está cuando era prefecta de Orellana. O sea, ya hablan de legisladores con glosas en la Contraloría, doctor. ¿Cómo vemos este escenario? Terrible, porque si el propio juicio político está probando que todo lo que pasaba en Contraloría era una gran falsedad, no puedo con el otro brazo yo darle validez a lo que estaba haciendo su propia Contraloría. Es decir, esto es, tú, Celia, eras un corrupto y por lo tanto tenemos que censurarte, tienes que irte. Pero cuando hablas mal de Iori o de cualquier asambleísta, de cualquier bancada política, entonces esos informes no son directos, están bien hechos. Es curioso cómo a Polit, por ejemplo, nadie le da, yo tampoco le doy credibilidad, por cierto, pero a Polit nadie le da credibilidad en los juicios jurídicos, pero en la Asamblea es un héroe que viene a desenmascarar a todos, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa con los juicios políticos? Más tarde creo que también estarán aquí en entrevista asambleístas. Los juicios políticos no son juicios, son política. En los juicios políticos en realidad no importan las pruebas, importa cuál es la posición de cada bancada. Entonces, yo lo que aspiro es que Celia y todas las personas que fueron involucradas en esto tengan que responder ante la justicia, no ante la Asamblea, porque lo de la Asamblea va a funcionar siempre diferente. Eso es hacer política. Y sin duda esa confrontación es contrarrectoria. Entonces, para mí es súper sencillo. Si le doy validez a A, le doy validez a A en todo. Si no le doy validez a A, no le doy validez a A en nada. Y esto es un tema básico de lógica aristotélica. Lo último, doctor. ¿Qué expectativa tenemos y tiene usted en particular del juicio político a Pablo Sely del día lunes? El lunes habrá juicio político. Yo no tengo dudas que Sely va a estar presente en el pleno de la Asamblea Nacional y va a decir lo que él considera que tiene que decir. Yo decía ayer en el programa digital que tengo en la tarde, no tengo dudas que además se van a sacar los ojos el día lunes en ese espacio legislativo. ¿Cómo ve usted el juicio político de lunes? A ver, lo veo como lo que es. Es una muy buena novela mexicana. Lo veo como lo que es. Pero yo sí aspiro que al menos Sely muera como no. Estoy seguro que lo van a censurar. Siempre hay crónicas de una muerte anunciada. Pero yo sí creo que va siendo momento que Sely diga quiénes fueron sus cómplices todos estos años. Que les pongan nombre y apellido y que los identifique dentro de la Asamblea. Porque me parece terrible que quienes vayan a censurarlo hayan recibido o se hayan beneficiado con él en su determinado momento. Es una forma de suicidarse, ¿no? Porque decir tú estuviste conmigo involucrado en este caso y ahora me quieres censurar. Es una forma de suicidarse porque estarías admitiendo responsabilidad. Pero hay veces cuando estás ya al no al borde del abismo, sino en caída libre en el abismo, que es momento de decir muy bien, ustedes hicieron esto y que la fiscalía nos permite entonces saber quiénes son los que censuran para protegerse de las espaldas. Yo veo, digamos, soy un poco escéptico en ese sentido porque no creo que Sely reconozca que cometió un delito. O sea, el hombre acudió a la Comisión de Fiscalización y salvó su responsabilidad y dijo que es mentira todo. Yo no sé si ahora vaya a aceptar efectivamente que hubo una estructura mafiosa en la Contraloría, doctor. Sí, sí. Por eso la pregunta, Fabricio, es qué espero. Entonces yo soy soñador a veces. Entonces yo sueño con eso. Que vaya a pasar o no vaya a pasar es otra cosa. Pero creo que también es crónica una muerte anunciada. En un juicio legal donde yo, por ejemplo, como abogado participo, cuando los jueces van a emitir sentencias y mi cliente se pone de pie, yo tiemblo porque no sé lo que va a pasar. Aquí ya todos sabemos lo que va a pasar. Sin duda. Doctor, le agradezco por el tiempo y que tenga un buen día. Encantado. Un gustazo estar aquí. Un abrazo, Fabricio. Muy amable. Gracias a Felipe Rodríguez. Conversando aquí en A Primera Hora 7 con 27. Gracias. 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 Gracias.